Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es lo que dices tú, ay mi amor, ay mi amor Me es todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Lo que piensas con los pies ¡Que se escuelen las palmas! Me está diciendo loco, un poquitito loco Estoy adivinando, yo quiero decir como Voy a hacer un saludo de amor Que me cuento un poquitito loco ¡Que se escuelen las palmas! 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 ¡Que se escuelen las palmas!